Ante la llegada del nuevo comandante de seguridad pública municipal, Gerardo Camacho Ramírez, los ciudadanos comentaron que ven muy difícil que pueda devolverle a San Luis la paz que tenía antes, pues afirma que la delincuencia ya sobrepasó la ley. Porque pues nadie puede, nadie puede con tanta delincuencia, la verdad, no puede nadie, el gobierno no puede ya. Yo pienso que va a seguir igual o peor. Porque no, no, no pueden pues con eso, pues no pueden con eso. Ya son organizaciones grandes y se andan peleando un cártel de allá con otro de aquí por la plaza y pues quién va a poder con eso. Y el pobre comandante la lleva y lo corren, pues no. A pesar de la poca fe que tienen los sanluisinos respecto a la seguridad del municipio, algunos ciudadanos creen que la situación puede cambiar. Y pues no, yo no soy nadie para responsabilizar al comandante que salió, pero sí al que acaba de entrar, pues sí se le agradecería que tuviera un poquito más de participación, mirando por el pueblo, por la seguridad de los sanluisinos. El cambio se llevó a cabo esta mañana en una sesión de cabildo extraordinaria, cuando los regidores de manera unánime votaron a favor del cambio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Midori Becerra, Meganoticias.